¡Vamos, campeón! 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 felicidades a ti de tu cumpleaños ¿cuántos son? ¿veinticuantos? ¿veintitrés? una barbaridad un poco regular no, está bien cada perna hay parte del organismo bueno, ¿está lloviendo por ahí? ¿por la Alcaina o no? no está negro por ahí pero está lloviendo mucho por el noroeste me han informado que está cayendo la del pulpo así que cuidadico a nuestros amigos que estáis por allí y nada, no salgáis por mitad de la carretera si ven que viene un oleaje ahí bestial no hagáis como el del coche rojo del otro día lo viste un poquito desde la barrera, como la muchacha que iba con el carro no, cuidadico con todas estas cosas resumen de la temporada ¿qué nota le darías este Real Murcia? Pedro León ha dicho que que no le ha gustado el final de esta temporada yo le daría un aprobado porque yo esperaba que el equipo se metiera al menos en promoción sinceramente así lo pensaba desde el principio de temporada luego una cosa es ascender o no pero meterse entre los cinco primeros yo hubiera apostado al principio de temporada que sí el equipo se metía pero nos hemos quedado ahí hemos ido nadando nos hemos quedado en la orilla ¿qué nota le dais a Álvaro? y a los que estéis en el chat a ver si hay que dar una nota final pues seguramente como Pedro León estaríamos no sé hablando que a lo mejor le daría un siete claro aquí yo lo haría como en los colegios en los institutos yo lo haría por trimestre el primer trimestre fue bastante bueno el segundo se puede decir que bueno y el tercero pues ha sido bastante bastante regulero entonces en general pues eso no sé un seis o un siete creo que ha ido todo pues eso la primera vuelta fue quizás demasiado buena para lo que podía ser el equipo la plantilla el grupo la dificultad los presupuestos y demás y claro pues en la segunda vuelta pues quizás nos hemos dado un poco con la realidad al margen de que hay cosas que se podían haber hecho mucho mejor sin duda pero veníamos de una primera vuelta nos fuimos en navidad pues en el mejor momento entonces pues no sé si compara se hace en la media pues te sale mal pero yo creo que la primera vuelta fue excesivamente buena y la segunda pues es bastante bastante malo David yo le había una nota media alta un siete y medio o ocho una cosa así siendo recién ascendido teniendo un presupuesto ajustado medianos de la de la categoría para empezar que luego luego ya sabemos que se gastó más no está mal la temporada no está mal no está mal pero como dice Álvaro al final falló y me gustaría hablar de un poco del tema de por qué qué es lo que pasó al final y es que realmente los cambios que se hicieron los fichajes sobre todo en ataque no aportaron los goles que se esperaba y y eso yo creo que nos condenó eso la falta de gol y también los palos muchos palos muchos portes y muchos palos y muchos penaltis invitados también sí ha sido una temporada en ese aspecto ha sido durilla porque en los últimos partidos pues fácil ocho o diez disparos al poste y algún encuentro se podría haber ganado precisamente por esos disparos al palo yo creo que nos nos ha lastrado este tramo final esos últimos siete partidos con sólo una victoria la de Alcoy dos empates y cuatro derrotas y luego el otro día tiraba que lo puse en el tweet de murcianistas un poco de de hemeroteca de lo que ha pasado esta temporada y es que se ha empatado tanto en en el Enrique Roca como fuera de casa contra Numancia contra la Nucía y contra el Calahorra tres equipos que han descendido no hemos sido capaces de ganar ningún partido de estos seis con haber ganado dos de ellos no digo que ganamos todos dos de ellos el Real Múncia se hubiera metido entre los cinco primeros ahí ha sido quizás una de las claves junto como digo con ese tramo final pésimo donde a los jugadores no sé les venía se quedaban ahí un poco acongojados al ver a tanta gente lo normal lo lógico si hubiera sido al revés que el equipo que viene de fuera están acostumbrados a jugar ante mil personas pues a ver a 18 a 20 mil personas en un estadio pues se vinieran un poco con entrar al canguelo pero lo que pasaba es que se venían arriba es que Vicente a los nuestros le entraba el canguelo es que Vicente el jugar en Nueva Condomina yo no sé qué pasa que esto no es de este año es de otros años también no parece que tenemos un carácter de defender nuestra casa ¿no? con uñas y dientes no es que los puntos parece que se van y vaya no pasa nada coño hay que hay que defenderlo mucho más en nuestra casa y hay que poner para el año que viene regalar muy pocos puntos en nuestra casa ¿eh? es como que no no lo han sentido como oye esta es nuestra casa hay que defenderlo a muerte y no se lleven los puntos fáciles de aquí porque hay equipos realmente como habéis dicho realmente malos que se han llevado de aquí puntos que sí que es muy grande y vienen los jugadores y dicen guau aquí juego el final tal sí pero los nuestros tienen que ir con otra mentalidad me parece de defender esos tres puntos que son nuestros de nuestra casa pero con otra mentalidad porque esto ya te digo no es este año es desde que inauguramos el estadio prácticamente en casa siempre tenemos dificultades no ganamos un partido grande es que no lo ganamos porque y vienen los pequeños y también se llevan su empatía que va a hacer o tal oye ¿qué pasa aquí? ¿qué pasa aquí? hay que tenemos que cambiar la mentalidad tiene que haber otra mentalidad sí a ver vamos a ver hay gol sí bueno sí vamos a dar las gracias a Paco Murcenita que se ha ampliado su suscripción muchas gracias que bueno a ver a modo de resumen básico por ejemplo es que te puedes quedar con que el gol que te mete en el último minuto la Real Sociedad es lo que lo ha cambiado todo si tú ahí a la Real Sociedad le ganas 1-0 ahora mismo seguramente tenemos en tallo vale eso es un resumen muy básico el resumen más amplio como dice Kevin pues yo me quedo por ejemplo es que lo que la primera vuelta para mí fue muy buena por no decir magnífica porque difícilmente se puede mejorar la segunda vuelta me queda el mal sabor de boca fuera de casa en la primera parte en Calahorra para mí el equipo a mí no me gustó nada sé que el Calahorra en su casa sacó buenos resultados pero no no me vale el equipo no mostró lo que yo creo que tiene para dar pero sobre todo hemos perdido la opción de meternos en playoff en casa esas derrotas contra el contra Baleares y contra Intercity ese volver a los partidos típicos del Real Murcia en ambiente de gente te meten un gol rancio y luego tú eres incapaz de hacer una ocasión porque son partidos en los que en los que no eres merecedor de ganar ni nada una cosa es por ejemplo el día de la Nucía que empata y tiene 20 ocasiones y como hemos hablado los palos y demás y dices bueno no entra vale un partido incluso como el del otro día con el Eldense que te dos penaltis que no te evitan pero fuiste superior al Eldense prácticamente todo el partido hubo un momento en el que se había más cerca el 2-1 perfecto esos partidos pues los puedes ganar los puedes perder pero se ha perdido como dice que viene en esos dos o tres partidos en casa sobre todo Baleares Intercity y es algo que no sé del todo como se puede cambiar ese agafe por así decirlo porque desde bueno desde que estamos en Nueva Condominion en Enrique Roca pasa por lo tanto tampoco lo puedo achacar eso a Mario Simón al entrenador porque ha pasado con muchos entrenadores ha pasado con Vicente Mil ha pasado con cualquier entrenador en los play yo acordaros cuando vino el Elche igual ambientazo el Elche venía así digamos los dos terceros tal igual un tiro un rebote un gol y adiós entonces no sé es que no sé pero bueno eso es muy muy del Ramurcia a ver si también cambian un poco las cosas y me quedo con ese mal sabor de boca de que por uno o dos puntos quizás no estás dentro pero como le dije en su día a Simón Gambín que sé que el hombre pues se pudo molestar un poco pero al final después de tantas jornadas cuando uno está dentro o fuera pues fallos arbitrales tienen todos los equipos ayudas tienen algunos más que otros bueno al final después de 38 jornadas pues si estás dentro es porque lo mereces y si estás fuera pues es porque no y ya está el otro día casi casi mejor que los rivales no nos hicieron ningún favor porque si llega a perder la Real o el Barça B y nos quedamos con cara de tontos con los dos penaltis clarísimos que no lo pitan pues bueno dentro de todo hay uno de ellos que está en arbitra un metro y medio sí, sí, sí tremendo estancadillas el yarnado 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 pero es que es que además la semana dos semanas antes contra el Castellón hay un penalti muy similar a la que hacen al fondo que sí es que es torpe que es muy pero es penalti es se pita uno y el otro no se pita hay cosas hay cosas de Nueva Condomina que parece es que es muy cómodo para el rival todo es muy cómodo las gradas están muy alejadas no sé el ambiente se vuelve en contra muy fácil aunque estamos mejorando no sé qué qué es lo que no le hacemos a los árbitros para que da la impresión aunque no no creo en las conspiraciones pero sí que creo en la psicología hay algo el vestuario del árbitro hay que decorarlo de manera diferente hay que ponerle algo bonito hay que qué es lo que hay que hacer psicológicamente para que para que sí y para que el jugador que viene dice me quedo con la hostia aquí qué es lo que hay que hacer el estadio como que fue concebido como muy cómodo muy tal y hace falta hay algo incómodo para el que visita ¿no? es muy fácil es muy fácil pensar Nueva Condomina lo dijo lo dijo Sandroni y es que se le veía en la cara que sonreía como diciendo hacer lo que queráis hacer lo que queráis que el domingo me llevo por lo menos un punto es que lo no sé lo tiene claro y como él muchos entrenadores hay un estadio que bien conocerá Anfield ¿no? cuando van a salir al Césped no sé si en el resto de estadios ingleses pasa lo mismo ponen lo de This is Anfield como cuidado estás aquí en Anfield y a ver si intenta un poquito de medir no sé si en el resto de estadios ingleses hacen lo mismo en algunos de ellos hay cosas similares pero el de Liverpool fue fue el primero y claro como es un eran unos escalones hacia abajo muy estrechos eso era como estamos aquí estamos aquí cuando salgas ¿no? sí pero pero ahí el ambiente es muy hostil para el visitante es muy hostil no en el sentido de que te van a pegar no es es un ambiente hostil en el sentido de que es muy a favor de su equipo o sea que ellos cualquiera que diga algo en contra de su equipo mientras se está jugando cuidado no nos vamos a favor aquí aquí vamos a favor de nuestro equipo ponemos el ambiente para que gane por eso sacar puntos en Anfield es harto difícil harto difícil y siempre ha sido así por el ambiente a favor y para los árbitros también desagrada de cop por cierto a los del chat no sea desgraciado me está diciendo que tengo más de 50 años será cabrón se los acaba de cumplir se puede nominar a alguien de aquí o echarlo del chat directamente vamos que decir que tengo más años se hace desgraciado cosecha del 73 1 de junio del 73 cosecha vamos pata negra perdona me enervo con esas cosas van a sacar mis casillas pues eso tendríamos que hacer algo así me da miedo que iba a decir que en ese fondo de Anfield en el Cop yo he visto pitar penaltis ahí más raro rarísimo pero siempre a favor del Liverpool ¿no? del visitante ¿por qué? porque el ambiente juega y aquí no sé por qué ha sido muy fácil para los árbitros y no es este año es desde siempre desde siempre ¿sabes por qué creo que es así? porque la grada es cómoda ¿no? está en alto está lejos de hecho ahora lo que están haciendo muchos estadios que estaban así bastante desprendidos la grada y tal los están acercando otra vez al CESPE para dar esa sensación de estadio por el chat dos consejos apuntes y es verdad por un lado lo de acercar la grada al CESPE lo veo muy necesario dice uno en eso la verdad es que lo hemos comentado muchas veces lo que pasa es que bueno si siguen con el tema del mundial creo que nos podemos olvidar de eso porque por temas de seguridad y demás no van a dejar y luego pintar todos los asientos de rojo y pintar más cosas de rojo dice cambiar la psicología del visitante un ambiente más cerrado porque el blanco tranquiliza y es verdad yo también lo he pensado muchas veces se notaría mucho más un color rojo más oscuro le puedo dejar algunos matices blancos pero bueno son pequeñas cosas que no sé si a lo mejor ahora puede ser que cambien pero es verdad que hace falta convertir más el Enrique Roca como en el templo del murcianismo como lo era la condominia en su momento o sea que bueno también hemos pillado ahora mismo unos 10 años de ruptura generacional como digo yo entre los que veníamos encantados de los últimos años de primera segunda y bueno y lo que ha pasado con tantos años en segunda B ahora se vuelve a enganchar la gente este año yo creo que ha sido bastante bonito en cuanto a la grada se ha terminado bastante bien con la grada con un buen número de espectadores eso también tiene que ayudar porque si pintas la grada de rojo íbamos 5.000 está claro que mucho no puedes hacer entonces bueno es un compendio de cosas que en el proyecto Álvaro iba así la grada era roja todo roja todo roja si están para los vídeos y muy bonito de hecho bueno lo sabe Kevin que se habla muchas veces igual que lo de lo de pintar la parte de fuera en los huecos pues también se habla muchas veces de pintar en sí todo lo que es el exterior de rojo y blanco o sobre todo mucho rojo que eso no sea el gris cemento incluso si no taparlo con chapa lo que sea que no sea no sé que habían zonas que estaban cubiertas pero así acababan antes y costaba menos de hecho los asientos blancos para que la gente lo sepa los asientos blancos son más baratos los pelos de colores por eso los blancos puede estar ahí el tema no puede no es igual que seguramente cuando hicieron el palacio en su momento pondrían el color verde ese feo porque seguramente les harían precios le ponte este verde que se lleva ahora donde sea o vale y vas al palacio tengo ya ahorra yo como cuando va a comprar un coche y dicen cuál es más barato pues el blanco levántelo plata que está de moda y entonces llevamos unos cuantos platas pues dale coche plata pero no es eso son minutias que se pueden cambiar y ojalá que dentro de unos meses todo el problema sea ese que si pintamos los asientos de rojo ojalá bueno chicos hablamos de los directores deportivos Javier Recio como digo los fichajes al mejor precio siempre se ha caracterizado por eso por aceptar tener buen ojo a la hora de hacer fichajes su éxito más importante por el que más si le recuerda es cuando cogió pues a un Mallorca en un estado parecido está ahora mismo el Real Murcia segunda B en este caso con presupuesto que va a tener bastante creo bastante importante se habla de 5 millones de euros que es un bastón para esta categoría mucho dinero mucho pues cogió al Mallorca lo subió a segunda y de segunda lo subió a primera división en solo dos temporadas ojalá ojalá fuera algo parecido me conformo con salir lo primero de aquí luego intentarlo de la mejor de las maneras presupuesto va a ser más elevado el hecho de que el Real Murcia ya no tenga esa espada de la mocle de Hacienda en la Seguridad Social con el tema embargo también os va a beneficiar y que hay jugadores que al decir vengo al estadio esto está lleno me motiva y van a saber que van a cobrar bien entonces eso es un plus a la hora de traer fichajes si hablan ya de algunos y de entrenadores ya ni os cuento si traen a Rodri delantero que estaba en el Ceuta canterano del Sevilla que pasó por el Barça Athletic que pasó por varios equipos me parecería un fichaje un fichaje bueno un delantero de los que suelen enchufarlas ahora eso cuesta un dinerico y ojalá se lleve se lleve a cabo ¿qué os parece el fichaje del director deportivo? a ver tampoco voy a engañar o sea hasta que no sale el nombre pues muchas veces no he investigado exactamente quién era porque si te suenan los nombres y demás pero bueno pues a priori buen fichaje en el sentido de que se ficha un hombre puro y duro para esa parcela deportiva lógicamente viene con su caché lógicamente es un director deportivo que viene no a atraer jugadores a base de daros un bocadillo de mortadela es decir como tú dices esto va en base a un presupuesto y bueno también vamos a ir paso a paso porque la liga incluso todavía no ha terminado realmente quedan playoff de muchos equipos importantes jugadores y demás pero bueno fichaje ilusionante por un lado y por otro lado pues también vamos a empezar a llevar cuidado porque con un presupuesto alto un director deportivo alto pues eso cuidado no vaya a ser que luego primera o segunda jornada nos ganes si empiezan los miedos los nervios eso también el aficionado tiene que tenerlo en cuenta que es un proyecto a largo plazo con el objetivo de subir el año que viene tampoco nos vamos a engañar el remorse el año que viene tiene que ser candidato a la primera plaza si luego no se consigue vale pues ahí se sigue el otro año pero ahora vamos a empezar a partir de otro objetivo y eso también conlleva como decía Spiderman un gran poder conlleva una gran responsabilidad y bueno hay que ver también que personas son capaces de aguantar eso el objetivo va a ser ese que nadie se equivoque no el objetivo va a ser ascender el primero siendo primero y a quedar campeón o sea como este año lo ha intentado el Córdoba como lo ha intentado el Depor y como lo han intentado el Castellón o el Endense o el propio Morevieta quedar campeón era el objetivo no quedan entre los cinco primeros y si no quedas campeón intentar ascender de de la otra de la otra manera Giri te veo muy serio con esto no si esos objetivos siempre rara vez son son positivos a la hora de conseguirlas ¿no? mira realmente esto del director deportivo me parece muy bien pero pero lo que me falta por parte de la directiva es entender cuál es el proyecto porque claro tienen que decidirse por el entrenador pero pero antes de eso tienen que tener una visión y y y y tener muy claro qué es qué es la identidad que que quieren tener sobre el terreno de juego porque a mí me parece que construir el 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 club y el equipo se tiene que basar en una identidad la que queremos tener y una visión y una visión de cómo se consigue porque lo que lo que lo que no debemos de repetir es decir fichaje por fichar y luego tres resultados malos y todo el suelo otra vez hay que tener claro cuál es el proyecto y y cómo vas a llegar a ello y eso me falta un poco saber cuál es la identidad qué es la visión que tienen para el club que sí que queremos estar en primero ya pero 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 cómo y en base a qué identidad y de qué visión que todos queremos un objetivo es un objetivo pero quiero entender cuál es el plan cómo lo vamos a y también estamos poniendo que Mario no va a seguir no lo sé eso depende de la identidad que quieren poner sobre el tren en los juegos yo he apoyado siempre a Mario Simón ahora si si en verano plantean una hoja de ruta y un plan de negocio hacia dónde quieren ir no sé si Mario Simón es el entrenador para poner esa identidad porque esa identidad tiene que ir desde el primer equipo hacia abajo si en el club claro es Mario Simón es este tipo de juego el que queremos como identidad personalmente yo soy muy agradecido a Mario Simón creo que lo ha hecho muy bien pero si la visión del club y la identidad que quieren tener es algo diferente pues tienen que fichar el entrenador que creen que es el que va a llevarnos a tener esa identidad sobre el tren del juego y impregnar a todo el club de esa identidad pues sí se habla de sí perdona que iba a comentar que se habla de ese gran presupuesto de 4 o 5 millones de euros eso implica y dijo Felipe Moreno bien claro que él en ningún momento iba a incrementar la deuda del Real Murcia bien esto he visto hoy que se están planificando vender mucho más publicidad que si en la cornisa que si tal eso está muy bien porque todo esto si se hace un presupuesto y se hace fichajes y se paga a los jugadores y Felipe dice que no se va a incrementar la deuda cuidado tenemos que tienen que hacer un plan de cómo se va a generar todo este dinero porque esto no sale de la nada o se genera o se incrementa la deuda o se tiene que meter más dinero el dueño que no creo que va a meter mucho más allá de lo que está haciendo con seguridad social y hacienda o sea que hace falta un proyecto no solo deportivo sino cómo vamos a a generar para que nos dé esto y esto que es lo que nos da en caso de subir a segunda que ahí sí que hay un control financiero te da mayores posibilidades entonces todos tenemos que tener en cuenta que oro que gastamos en el Real Murcia ayuda a Real Murcia en caso de subir a tener mejor límite salarial hay que no hay que solo decir soy del Murcia hay que demostrarlo también y creo que van a hacer una buena campaña de abono porque creo que esto de esto de de jugar con 20 25 mil lo tenemos que convertir en lo normal en lo habitual por cierto que hoy ha dicho Juan Cervantes nada nada tranquilo estamos los amigos para contar estas cositas que ha dicho y Juan Cervantes que ha habido una fuerte discusión ha habido una reunión en la en el club entre Felipe Moreno y Agustín Ramos por lo visto por temas de pasta no sabría decirlo yo exactamente por dónde va a ir el asunto pero esto es una pena me parece a mí que van a terminar regulinch tiene toda la pinta de que de que así va a ser y es una pena una persona que que ha puesto mucho dinero que arriesgó su patrimonio por estar aquí en el Real Murcia otra persona que llega y también pone bastante cantidad de dinero Agustín dijo que se echa a un leito para para dejar paso a lo que viene detrás y que acaben así pues que queréis contigo no me gusta no me gusta pues porque son gente que que han dado lo suyo por el Real Murcia no sé cómo lo veis vosotros a ver sin conocer tampoco exactamente no sabemos más detalles lo que ha pasado o sea ha sido una cosa intermedia o ha venido por alguna de las dos partes pues bueno si como tú dices es una pena pero ya sabemos que al final el dinero pues manda mucho y no sé es que no sé para qué te voy a decir hipótesis pues puede ser cualquiera del dinero que porque si Agustín Ramos dijo esa parte a un lado pero lógicamente aún tiene sus acciones metidas y tiene un acuerdo para que eso Felipe Moreno se lo acabe comprando entonces no sé pero yo no sé si viene por ahí o viene por otros temas puede ser incluso algún acuerdo de publicidad que ya se haya truncado no lo sé muchas cosas no lo sé es una pena que acabe mal yo me quedé el otro día con mal sabor de boca con tanto homenaje que al final haya terminado la temporada y desde el club o desde la FPMUR no sé los aficionados pues no se haya hecho un pequeño homenaje a Agustín Ramos creo que todavía estamos a tiempo ¿no? algún pequeño acto o quizá cuando él decida del todo apartarse pues a lo mejor se hace en ese momento no lo sé el otro día eso va a hacer ahora puede ser puede ser no lo sé pero bueno en cualquier caso también no voy a hablar más porque sé que estuvo aquí Juan Cervantes y él también es periodista y se curran mucho todas las noticias pero bueno también cuando llega que se ha terminado lo que es la pelotita pues a veces otras noticias otras discusiones pues saltan más a la luz a lo mejor también discutimos la semana pasada pero no no toca hablar de ello y a lo mejor pues ahora de que hablamos pues bueno que se han escuchado que se han peleado pues ya está a lo mejor no es para tanto o a lo mejor ya no vuelven a hablarse en la vida no lo sé pero que hasta tampoco yo no le daría más importancia a eso mientras sigan trabajando cada uno por su cuenta para el Real Murcia o Felipe Moreno sobre todo que ahora mismo es el que tiene que estar ¿no? sí 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 se habla se habla de que fue una bronca fuerte ¿no? no sé si si todas estas cosas si es por un patrocinio si es por dinero si es por cualquier cosa pues nada los abogados lo arreglarán no pasa nada oye pues sí ok ponemos en la plaza en la esplanada ponemos un ring y que que se pegan ahí antes de un partido tendría buena y ponemos de árbitro a Enrique Roca para mí la gran velada la gran velada la gran velada murcianista eh la gente pagaría seguro por los consigas de esto dicen que hablemos que hablemos también de los futuribles entrenadores sí bueno es que han sonado un montón pero un poco arriesgado ¿no? hasta que el mister digo hasta que el mister hasta que el director deportivo no me imagino que tendrá ahí una terna de unos cuantos a mí de todos los que se hablaron me encantaría que fueras Juan Ignacio Martínez pero entonces dais dais por hecho que no continúan yo creo que Mario no va a continuar es mi impresión ahora para traer un entrenador como es que se ha hablado de Nacho Nacho González Nacho González que viene de defender con un logro y es y demás pues para eso me quedo con el que ya tengo con Mario Simón probar con un entrenador que las dos últimas experiencias han sido bastante negativas me quedo con un tío que ha ascendido al Real Murcia y que ha estado a punto de meterlo ese es con mi punto de vista ahora me vas a traer un pues eso Juan Ignacio Martínez o uno así de esto también se habla del entrenador que ha tenido el Ceuta que recordar que el Ceuta empezó fatal se gastó un pastón en el mercado de invierno y gracias a ese pastón que se gastaron han mantenido la categoría iba iba colista muy colista y empezaron a ganar partidos y mira va a seguir una temporada más en primera federación nombres van a salir unos cuantos seguro decir yo creo que lo que mejor nos ha ido siempre ha sido el perfil bajo que cuando tiramos muy arriba rara vez hasta Manuel Preciado no salió bien aquí es que es eso te vas a traer a Javier Clemente Toshak el perfil bajo detrás a Juan Ignacio detrás a Sandoval dice que tienes un presupuesto de 5 millones de euros y los primeros tres partidos sacas dos puntos y lo tienes que echar o sea es que lo tienes que echar y entonces volvemos y es que me vuelvo a lo mismo me vuelvo a lo mismo es decir cuál es la identidad que queremos si es oye Pruebo con este eso no es identidad eso suena a flautismo a ver si a ver si con este suena la flauta Sandroni podría ser una opción si no sigue finalmente en el Intercity mismamente Recio fichó para ese proyecto de ese Mallorca del que hemos hablado a Vicente Moreno era un entrenador como ha dicho ahora así de perfil bajo no estaba dentro de esa rueda típica de los entrenadores le dio la oportunidad y ahora Vicente Moreno es un entrenador de los que están entrenando en primera o en segunda habitualmente le dieron esa ocasión esa oportunidad la supo aprovechar le dio buenos bingles y supo hacer un gran equipo y ascender de segunda hasta hasta primera división puede ser un tipo de entrenador así el que busque de los que no ha salido yo que sé Fulanico Pérez pues ya está ahora que que confiere en el en el que sabe de todo y Villal no no lo ficharía el hombre ya estará retirado estará ahí por sus pulpos y sus cositas en Santipetri disfrutando no lo digo porque algunos dicen venga David que venga aquí y todo estas cosas pero es una época de fútbol ya yo creo pasada histórica y que recordamos con todo el cariño y con todo el amor del murcenismo chicos vamos a repasar lo que o queréis aportar alguna cosita más no nos seguimos seguimos a este tema dale dale seguimos venga pues sigan 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 eh lo voy a hacer así como los fármacos sigan 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 jugadores que siguen o que tienen contrato más bien te decía no que sigan Pedro León hay 10 eh Pedro León Dani Vega Dani Romera Alberto González Julio Gracia Ganet Iván Casado Gallego Armando y Mario Sánchez ahora de después digo los que los que terminan y los que están cedidos de estos 10 yo creo eh que no van a seguir ni Gallego ni Mario Sánchez el Gallego no le han dado bola y yo creo que el portero se va a ir no va a estar otra temporada aquí y el chaval joven que quiere jugar Mario Sánchez ha sido cedido yo creo que tampoco va a seguir y luego eh Armando que muchos lo quieren fuera no sé si va a seguir o no hay que recordar que Armando pues eh resuma murcianismo y que tiene un sueldo bastante importante y ya se habla de que Iván Casado podría haber tenido alguna oferta Iván Casado lo mismo pues sin hacer una oferta y decide irse bien no lo veo un mal jugador un mal central eh como puede estar de ¿no? de de suplente por ejemplo un buen suplente ¿qué voy a decir de esta terna de diez? ¿quién pensáis? ¿siguen todos? ¿no siguen todos? vamos yo me echo una chuleta y todos o sea que te hago rápida ¿quiere que diga los demás? no, si queremos por esto y luego si queremos ampliar vamos por partes yo te voy a decir lo que yo quiero y lo que creo vale, o sea Pedro León lógicamente creo que se quiere creo que se va a quedar Dani Vega me gustaría que se quedase tengo dudas Dani Romera no creo que se quede porque ahora mismo no me ha demostrado y tiene una ficha bastante alta y no sé si por la lesión o lo que sea creo que no no ha dado la talla pero tiene contrato y creo que se va a quedar Alberto González bueno de momento renovado por partido si creo que se quede igual que Julio Gracia igual que Pablo Gané creo que además sería importante mantener cierta línea de estos dos últimos años creo que son válidos para un equipo que busca ser primero Iván Casado como tú dices ya empieza a tener ofertas creo que se va a ir Gallego yo si me lo quedaría si es capaz de yo también de jugar a ser suplente ya ese es el tema yo por mí sí y tanto Armando como Mario Sánchez pues bueno yo creo que Armando al final no tiene tantos partidos como había ahí un momento que parecía y no vamos creo que los dos lo normal es que se le busque salida tanto Armando como Mario Sánchez que por cierto sucesión en el Ucampos tampoco ha tenido mucho éxito podríamos decir sí cierto Dini dale al play hombre yo como siempre no me gustan los veranos de cambiar 20 jugadores no no y luego yo me echo mis números luego te voy a decir lo que se van a quedar que son bastantes de los que es que de los que tienen contrato pues lógicamente Pedro León Vega también tengo dudas Julio Gracia por supuesto Pablo Gennet me gustaría Alberto González yo creo que tiene nivel de sobra para este esta división Iván Casado sí ha sido primer cambio pero oye si tiene mejores ofertas claro ahí solo son 5 o 6 jugadores y hay que hacer una plantilla de 23 a mí me gustaría hablar también de los que terminan contrato que deberíamos de intentar quedarnos Ale Galindo vamos ahora con ellos no tema adelante no que lo diga que lo diga que lo diga él que empiece a llegar di los 9 que hay que termina el contrato Galindo Piña los que terminan pues Yao Costa Alberto López Miguel Serna Loren Burón Sergio Aguza Andrés Carrasco y el Manu Pedreño yo me quedaría Loren yo lo he dicho he dicho Loren Ale Galindo y Úñigo Piña son piezas fundamentales me parece a mí sí el portero el portugués oye si se puede quedar bien también Miguel Serna oye ¿te quedarás con los dos porteros? sí sí no lo han hecho mal no lo han hecho mal Aguza para mí ha sido no sé una de las decepciones Pedreño yo creo que es buen suplente Loren tengo dudas Andrés Carrasco es muy murcianista y de hecho yo creo que Andrés Carrasco cuando vemos los que vinieron en invierno entre Romera Alfón y Torril aportaron tan solo seis goles ¿vale? antes solo Carrasco ya había marcado cuatro y le han quitado todos los partidos de Carrasco seguramente estuviésemos hablando de ocho o diez goles y ¿qué estaríamos hablando? también ha perjudicado a Carrasco esa lesión que ha estado un montón de tiempo apartado hasta casi dos meses entonces los demás les han comido la tostada pero los números están ahí los números de Carrasco están ahí con muy pocos minutos no había partidos sino minutos pues ha marcado más goles que otros que han disfrutado de partidos enteros y la estadística los números los datos están ahí no es algo que nos estemos inventando nosotros y ha fallado un par de goles que yo me acuerdo bastante el Barça ¿no? sí sí pero ha estado ahí ahí está correcto yo de los que acaban Galindo lógicamente ojalá Piña pero tiene ofertas varias ya se hablaba de que podía tener un precontrato con el con el Mala ojalá que no tratar de quedarnoslo aquí incluso Loren que me ha parecido un jugador de bastante desequilibrio y que no ha podido utilizar más el míster no sé lo que pasa dentro de un vestuario al final no lo sabemos ¿no? se acaba bueno acá decir por Twitter por el chat dentro del Twitter es verdad Mario Simón se acaba de despedir acaba de presentar una carta dándole las gracias a los murcianistas y bueno aquí se despide un manchego murcianista vaya pues si tenían alguna duda pues aquí está de hecho aquí lo tenemos ¿se acuerdan de nosotros? murcianistas pues empieza con eso hoy finaliza mi etapa como entrenador de este gran club la verdad es que no tengo palabras para describir todo lo que he sentido en estas dos temporadas llegué a un Real Murcia de caído y me voy con un club con prosperidad llamando a la puerta de la élite pero creo que es el momento de dar un paso a un lado y con mucha pena en el momento de hacerlo gracias a mi familia por estar siempre a mi lado en este camino gracias a los presidentes Paco Tornel Agustín Ramos Felipe Moreno y a todos sus directivos gracias a Manolo Molina por hacerme vivir esta experiencia una pena no haber podido terminar el camino juntos gracias a mi cuerpo técnico Sergi, Tani, Diego por vuestro trabajo incansable a Viña con sus porteros a los fisios Arturo y Quique a mis delegados Morote y Don Juan Pereñigue Javi Sola con su relatación Manu Nutricionista Rubén Utillero y Aurelio Oxicólogo gracias a todos por hacerme mejor entrenador gracias a todos los jugadores de esta dos temporadas por hacerme disfrutar del fútbol y regalarme de un ascenso y un sexto puesto gracias a Secretaría Técnica Ismael David y Pedro por los que hemos trabajado codo con codo grandes personas con una capacidad increíble gracias a todos los trabajadores del club por hacerme el día a día tan fácil y gracias a esta afición de primera pronto estaréis donde os merecéis aquí se despide un manchego murcenista gracias Real Murcia de corazón Mario Simón pues ya sabemos por qué no ha podido estar hoy aquí porque no lo hemos dicho antes teníamos hablado con el club que hoy hubiéramos a pasar a lo que pasara a Mario Simón y el martes nos dijeron que no podía ser pues ya sabemos el por qué era de esperar en cierta parte en cierta medida viendo las últimas semanas y la presión que ha soportado Mario Simón no todo el mundo es capaz de aguantar todo esto que ha aguantado el míster pues sí personalmente me da pena no por esperado resulta menos doloroso no lo voy a esconder tenía cierta esperanza de que Mario Simón siguiera siendo entrenador del Murcia sé que hay mucha gente que no le gusta yo creo que Mario Simón con retoques bien planteados desde verano pues es lo que muchas veces dice Kevin no sé tendría que remontarme a partidos de Julio Velásquez ya la temporada de David Vidal para ver una identidad de juego en el Real Murcia salir al campo y saber a lo que juega si hay gente que no le gusta yo lo respeto creo que incluso cambió la forma de jugar muchas veces por la presión se marcó como digo yo un Lucas Alcaraz antes jugamos con las 3G y desde que se cambió el Murcia no fue tan bien era más ofensivo pero como la delantera no pero bueno tenía esa no sé esa esperanza de que de que pudiera ser que continuase con un nuevo proyecto y demás pero bueno pues si Mario lo ha decidido así con el club lo ha decidido así o no sé si ha venido por una de las dos partes las dos partes no lo sé pero bueno en cualquier caso pues desde más como invitado más que fue de murcianista pues agradecer el trabajo forma parte de la historia del Real Murcia simplemente por haber terminado dos temporadas completas y eso es algo que el Murcia se lo tiene que hacer y mirar también si los datos los datos son tremendos para un equipo de más de 100 años 8 o 9 entrenadores en más de 100 años que han estado dos temporadas o más podríamos decir que en el tema de dos ha habido uno es vergonzoso desde mi punto de vista es hasta vergonzoso uno en más de 100 años pero bueno ya está es que el Murcia es fanático en eso tres temporadas estuvo el hombre un fanático 9 y 8 hasta el 30 somos los del sueno flautismo pero a su máxima expresión que dos partidos que nos ganamos ya estamos que el entrenador fuera no hay proyecto pero bueno Mario Simón ha sido un tipo honrado ha sido porque personalmente como persona me ha caído muy bien muy buena buena gente los ratos que compartimos con él después del programa en la venta de alegría siempre que le he visto siempre que tiene un rato para charlar es un buen tipo ojalá que le vaya bien que seguro que ofertas no le van a faltar y y nada lo que su parte de lo que notió es ahí en el rico pérez el ascenso pues oye son momentos inolvidables y oye pues que que le vaya muy muy bien y muy agradecido si bueno estamos hablando justamente de la plantilla y a mí bueno pues la chuleta que teníamos se me descuajeringa porque realmente claro ahora no es lo mismo que yo diga que me quedaría con Galindo Gracia y con Ganet sí o sí que lo veo jugadores de un equipo con un presupuesto para 5 millones de euros para ver igual viene otro entrenador que sigue pensando que Julio Gracia es media punta como pasaba antes entonces bueno pues por terminar con lo de los nombres como decía yo me quedaría vamos intentaría quedarme con Piña y con Galindo va a ser difícil quedarse con los dos no es verdad más de vista Alberto López porque conseguir un lateral izquierdo en España es muy difícil muy difícil y doy igual que lateral derecho doy por hecho que tanto Javier Rueda como Solá pues se termine en sucesión va a ser muy difícil quedarse los dos han dado un gran nivel y si tuviera que apretar por alguno más sería por Alberto Toril que creo que también con calma y con tiempo puede dar almercada Toril creo que acaba contrato en el equipo polaco entonces podría haber claro y luego y luego pues si tuviera que gastarme 4 millones y medio de esos 5 millones de presupuesto pues me los gastaba por Arnau Ortiz pero claro como eso no se va a hacer es imposible y sabemos que Arnau Ortiz pues el año que viene estará jugando en Liga o incluso quién sabe si en el banquillo del Girona teniendo muchos minutos porque es un chaval que yo de menos a más y los últimos 3-4 partidos ha sido brutal de hecho el otro día todas las esperanzas estaban en él porque cogía el balón y yo creo que es el perfil de jugador que ahora mismo podría liderar un Real Murcia pero está cedido desde un equipo de primera división por lo tanto es un sueño imposible ahora mismo de todos los que habéis dicho incluso Pedri podría tratar de quedarse el chaval pero yo creo que él va a querer irse a otro sitio porque no ha arrancado bola lo que él esperaba de estos 9 que terminan seguramente Joao lo van a tantear Serna tengo mis dudas Alberto López dependiendo de lo que encuentren también podría ser para que continuara Piña estaría muy bien que se pudiera quedar aquí Galindo al igual que Piña me parecerían dos grandes fichajes Agusta no va a seguir ni de broma Loren pues yo si me lo quedaba y Carrasco pues como delante de reserva oye porque no si jugando unos ratitos ha marcado 4 goles pues mira pues ahí lo tienes para algún partido que esté la cosa un poco jodida y luego de los cedidos está Rueda Solá Arnaud Ortiz Alfond y Toril Rueda y Arnaud bueno sería un sueño que siguieran Rueda además Rueda hay que ver todavía está jugando van a jugar el playoff el Castilla era la misma jugadora del Castilla entonces pues imagínate que el Castilla suba a segunda división es su objetivo y porque puede jugarlo ¿no? con el Castilla ¿cómo? puede jugarlo no, no el playoff no no puede no se puede no pero digo bueno que él imagino que está expectante que el Castilla hacienda y él volver al Castilla y ser parte de ese equipo dudo mucho que además con el nivel que ha dado vamos a ser sinceros el Murcia al final nos ha visto un playoff pero es un escaparate de jugadores ¿no? entonces bueno seguramente los futbolistas que más han llamado la atención estarán pues eso atento para más de un equipo de segunda división creo yo ojalá nos han preguntado por el Xavi tú te lo quedaría si puedes con ruedas yo sí si a mí me dicen que ruedas y con Solá también me lo quedaba y con Arnau Ortiz pero vamos de presidente lo pongo Arnau Ortiz totalmente según las cuentas de la vieja nos salen 12 o 14 ¿no? para continuar bueno no estaría no estaría mal solo haber que fichar ahí unos unos pocos no la locura de años precedentes iba a decir perecederos precedentes esa locura de 20 y demás ¿no? y luego jugadores que podían venir se habla de muchos jugadores murcianos y yo quiero hablar de uno en especial que no es murciano pero que ha sido canterano a ver yo lo mismo nos está viendo Kike García amigo tiene que hacer tiene que hacer como ha hecho el que ha vuelto al deporte ¿eh? como ha hecho ¿cómo se llama? este el delantero Pérez venirte ya para acá si ya se está en primera ha ganado perras ven aquí a disfrutar llegar al estadio mirar para arriba y ver un montón de muchachadas con las camisetas de Pedro León y Kike García ¿qué mejor motivación que esa para venir aquí a terminar de darlo todo y a disfrutar del fútbol y estar aquí en tu casa y luego Pedro Partió una marinera un patelico de carne que de hecho ya lo tienes que echar de menos estar aquí pasando calorcito al lado de los tuyos a una hora de coche de tu casa de tu pueblo ojalá pero no vamos yo personalmente lo veo imposible lo imposible imposible tampoco lo veo económicamente sobre todo imposible una cosa es Pedro León pero no es imposible pero no pero no dicen por el chat también era Pedro León imposible pero pero león te viene de jugar segunda división con un equipo que defiende queda libre Quique García acaba de jugar en la final de Copa del Rey o sea en primera división en un equipo que no sé si aún tiene opciones o se queda a punto de meterse en competición europea entonces vamos a ser sinceros ¿no? o sea es una cosa estamos hablando de palabras mayores ojalá pero no no sé ojalá otra cosa es que tú me dirías que el año que viene el Murcia Hacienda segunda división es que también inténtalo es difícil pero luego tiene un año más y la curva de la edad bueno es imparable Quique te queremos Quique Ben a lo mejor es que a hacer hashtag los modernos a la muchachada a lo mejor no puede ser ya está Quique te querés ya está empiezan a mover eso Quique te queremos mira por ejemplo dicen Juan Mabravo Juan Mabravo es un futbolista que lo veo más factible de hecho una buena temporada en el Corcón bueno para primera federación lo vería un jugador que ha crecido y que está adaptado a primera federación también se hablaba de Josema pues no veo a Josema la temporada de la Lucía como para decir un fichaje para un equipo que quiere ser primero en primera federación no lo veo bien para Juan Mabravo Josema se ha quedado ahí un poco estancado un jugador que parecía que se iba a salir Hablan también de Arturo Arturo Molina pues me ha perdido la vista no sé no te sé no te sé Arturo tiene que tener el caché elevado me parece a mí bueno no lo sé pero a mí yo por ejemplo pues eso Juan Mabravo sí sería por ejemplo un perfil de futbolista que incluso te puede suplir en el caso de que no se quedaran ni Aguza ni Galindo por ejemplo Aguza espero que no nos dicen es que la gente tiene un problema con los seis pues es verdad muchas veces queremos que que vuelvan Viaja Gloria pero que a lo mejor Quique García se retira ahí en los Asuna no lo sé pues sí hombre Quique García sería con vamos a ver un fichaje bueno ojalá ojalá pero sí pero Quique acordamos que cuando estaba aquí no se le quería tanto sobre todo por cierto sector de la prensa que decía que no valía ni para segunda B hay que estar bien cuidado de que vamos a primera federación pues hacer un presupuesto alto pero te va a volver a tocar jugar en campos que ya hemos visto este año como estaban las gaunas y demás entonces hay que fichar también algo que me ha faltado mucho este año ha sido jugadores con mala baba también el tener jugadores jóvenes y cedidos al equipo le ha faltado mucha mala baba muchas veces en muchos partidos no solamente a la hora de finalizar el partido haciendo el del muerto sino pues eso de patadica de encararte con el árbitro con los otros entonces yo también ficharía jugar algún perfil más guerrero y recordar que 2, 3, 4 cedidos van a venir de la mano de Felipe Moreno seguro porque ya intentaron venir en invierno pero final se hizo tarde o sea que viene que contar con ese tipo de jugador típico africano extremo tipo Zidane pero a ver si nos sale mejor que este año o sea que ahí también tienen 3, 4 gocos para rellenar seguro que alguno cae de a través de contactos que tiene Felipe Moreno que nadie tenga duda que si ve algún frágil que puede venir aquí a jugar pues vamos se lo van a atarcir sí o sí yo solo quiero decir y para terminar el tema fichajes como dirá Kevin prefiero estar hablando de esto de hacer suposiciones de que ojalá venga Kike García a estar pensando el 31 de junio si estamos el 30 de junio perdón si estamos todo pagado y la deuda y demás por lo tanto creo que estamos en un buen momento y hay que disfrutar y todavía quedan partidos de playoff y demás y creo que va a ser un verano interesante en ese aspecto y estar mucho mejor estar así a tener que estar pensando en las denuncias del Betis de Valladolid es muy importante tener esa perspectiva Álvaro es muy importante que sí que hemos marcado y aquí mismo lo hemos dicho que el objetivo tiene que ser quedar primero vamos con la perspectiva de lo que hemos pasado y dónde estamos ahora yo creo que donde estamos ahora y haciendo las cosas bien puede ser este año que viene o puede ser la otra o puede ser la otra pero vamos por el camino de subir y como dice Paco Murcianista aquí en el chat después de esta década vienen buenos tiempos yo lo creo yo lo creo pero peores son difíciles con cabeza y mentalidad y convertir nueva condomina en otra cosa que no es ahora es muy fácil venir ahora a robarnos unos puntos es muy fácil venir a pitar no tenemos que ser un bloque tenemos que ser el ánfil del sureste de España tenemos que meter la depresión que la gente y la campaña de abonados cuando antes yo creo que ellos están ahí a sacarlo yo no creo que por antes mejor yo sé que tenemos ganas de decir si he renovado oye piénsalo cuando acabó nos quedamos ahí sentados es que el tema es si tú quieres hacer esos 4 o 5 millones de euros tienes que conseguir 2 millones vía abono 2 o 3 piénsalo cómo lo vas a hacer cómo lo vas a lanzar por rápido no lo hagas hazlo bien no, pero si rápido sobre todo es por bueno el que quedó contento el otro día o sea el que le gusta ese ha tenido ese hormigón en el estómago y a lo mejor nos ha abonado y ha venido estos 2 o 3 últimos partidos pues eso que no se le que no se le enfría la cosa a los que vamos a renovar yo creo que me da igual que me saque la campaña ahora que el 10 de agosto en todo caso Álvaro yo pienso pienso que lo han estado planificando desde hace un par de meses por lo menos es que tiene que ser así no puede ser que ahora espero aunque sigo pensando que fue una cagada que con la última entrada no haya nada relacionado con el abono hubiera también lo hablamos la semana pasada es que en el en el marketing hay que y no hay que molestar a el que ya ha gastado es que hay que hacer cosas con con cabeza con cabeza pues chatungo yo creo que hasta aquí el resumen yo creo que os voy a dejar aquí a vosotros que sigáis no nos vamos todos ya haciendo murcianismo la semana que viene volvemos otro ratico Álvaro te vamos a dar vacaciones no si no que eso no se manica te voy a pasar los mandos del misterio de la nave del misterio de la nave del misterio a ver como como se explota o no y nada pues estaremos algún diputado que esté aquí un ratito pasando un buen rato con nosotros pues lo dicho mañana la presentación del nuevo director deportivo a las once y media se va a hacer ese acto de presentación se va a solapar un poco con esa despedida también de de Mario Simón como técnico del del Real muchas preguntas que hacer seguramente todas ellas sin respuesta así es que por lo mismo no como si no nos cae la del pulpo no nos vamos por allá y estamos un ratito por el estadio que lo he dicho alguna cosita más chatungos nada más que lo pases muy bien Kevin quiere hablar no solamente en esto de hacer programas podcast etc a veces uno se anima a hacerlo otras veces es muy difícil yo sé que Álvaro quiere tomar unas semanas viene el verano pero me gustaría aquí decir parece ser que el podcast de Orbita Grana Antonio Jiménez parece que lo va a dejar no sé si temporalmente pero oye ha sido el pionero en esto de vía internet hacer programas sobre el Murcia y ha contribuido a engrandecer el Murcia así que un saludo un saludo a él y que no lo deje hombre que cuanto más seamos mejor aquí cada uno aporta su punto de vista hombre a veces a veces más de acuerdo otras veces no pero oye su punto de vista el de la gente es así y claro mira yo recordaba el otro día y para terminar el Murcia aquel foro que tenía el foro de Murcia manía que para la época era bueno una cosa en el que comentaba mucha gente algunos que todavía estáis por aquí más mayores y bueno pues mucha gente y muchas peleas uno de un lado otro de otro pero creo que el Murcia en eso siempre ha tenido mucha afición y pues bueno si aunque sea uno crearse un podcast para criticarlo todo al Murcia pues bueno todo lo que sea eso indica que estamos vivos que hay afición que hay gente que quiere al club y pues si somos no sé cuántos mil abonados hay no sé cuántas mil formas de quererlo y cada uno tendrá una opinión una forma de verlo pero que salga gente programas podcast twitter youtube todo lo que sea pues bienvenido sea y el que lo haga pues que coja fuerza e intente seguir y nada que nos podéis seguir a nosotros todos y suscribiros todos nos seguimos a todos esto es como una suscribirse suscribirse si tenéis amazon prime podéis suscribir gratis y el botón está aquí abajo aquí abajo y nada da 3 euros unas 4 perrillas y si tienes una empresa y quieres que aparezca aquí con nosotros pues ya está poned en contacto con nosotros y os vamos a tratar bien seguro por lo dicho la semana que viene otro ratico el jueves a las 9 si no pasa nada a las 9 no va a estar Álvaro le vamos a dar a lo mejor si ya veremos a lo mejor estoy por el del invitado yo que se bueno aquí digo así como como vosotros caro me siento y ya está ya veremos ya veremos ya veremos y a ver y a ver a ver cuando vamos a hacer lo que comentábamos cuando en la cena la otra semana ese round table esa mesa redonda no de la antena no de la antena integrita contra el francio calla calla que luego nos copian por ahí se vienen cosas exactamente se vienen cositas están pasando cosas exactamente pues la jaca esa también como dice Gerard Romero que eso las cosas que salen cuando nos juntamos en Milísimo que nos juntamos de ahí en una junta extraordinaria de murcianistas ese sea que muchas gracias a nuestros patrocinadores que están siempre ahí con nosotros a los nuevos de Vista Alegre o no de Belluga al amigo de Venta Alegría los de Destino Molón pero no me quiero dejar a ninguno Alicia Ríos en fin ahí la publicidad la gente que nos echa un calécico lo dicho el jueves que viene más a las nueve lo mismo está Álvaro o no lo que el Zagán quiera no le vamos a decir que no si quiere descansar que descanse si no pues aquí lo tendremos Álvaro Kevin un placer amigos la semana viene otro ratito adiós Álvaro